Y échele con ganas oro norteño Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chingue a su madre Muy buenas las tengan, todos a gozar El mono de alambre, vamos a cantar A bailar a todos, les hago un invite Que chingue a su madre, el que se me agüite Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Los gobernadores y los presidentes Chinguen a su madre, los que son ojetes Y los mayordomos, que son abusivos Que chinguen su madre, bola de bandidos Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Pongan atención, lo que estoy cantando Con esta canción, estoy saludando Y aunque sé que a muchos, no le está gustando Que chingue a su madre, el que apague el radio Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre A los empresarios, siempre les va mal Y a todos los grupos, nos quieren chingar Ya no sean tan tranzas Suelten los billetes, chinguen a su madre Pinchen malvivientes, vamos a bailar Vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chingue a su madre Yo canto de noche, y canto de día Que chingue a su madre, la piratería Le doy un consejo, a toda la bola Que chingue a su madre Si quita esta rola, vamos a bailar Vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chingue a su madre El mono de alambre, ya se terminó Que chingue a su madre El que la pidió, esta cancioncita Ya se va a acabar Que chingue a su madre Si no pide más Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile Que chingue a su pinche madre